¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, ¿cuáles son las nubes de adicción? Bueno, el señor David Ravelino, antes de viajar a Qatar, dejó un regalo para la cooperadora, un bolso con indumentaria de la AFA para que la cooperadora riste y genere dinero para la inversión. Pues realmente muy buena idea, de parte de David y también ustedes que acompañan la iniciativa. La verdad que sí, la verdad que van a ir viendo después, está la camiseta de la selección firmada por los jugadores y un montón de indumentaria que acompaña al resto del combo que se dejó. Que escuchan, porque tenemos la posibilidad de verla, hay muchos equipos. Martín es mi amigo, va a decir lo que hay, que él conoce el tema del fútbol, así que va a ver lo que dejaron acá de regalo. Y sí, conoce mucho del fútbol, se ve la simpatía por el club que tiene Martín, obviamente sabe mucho del fútbol. Martín Araneta. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo colaboro con Guille, nos encontramos con esta donación que hizo David y bueno, había que clasificar la ropa que había dado y bueno, nos encontramos obviamente con la camiseta firmada por Messi, por Tagliafico, por Tecela, por Di María, por Depol y bueno, después mucha indumentaria que ha usado la selección en los últimos años. Tenemos chombas con bermudas de la Copa América que se jugó el año pasado. Tenemos conjuntos, muchos conjuntos deportivos y bueno, después remeras, patamar corto, hay una remera de alario que es para niños. Bueno, como ven, hay mucha indumentaria que hace que los premios sean lindos. Guillermo, y la idea es hacer una subasta, hacer un sorteo... La idea es hacer un bono, contribución, vamos a sacar a la venta 2.500 números de 4 cifras cada cartoncito y el valor va a tener 1.000 pesos y eso va a sortear por Lotería de la Ciudad el día 7 de diciembre. ¿No se hace tanto? Sí, menos de un mes. ¿El sorteo va a contar de cuántos premios? Va a haber 17 premios. Por lo visto es chombas y pantalones... Claro, el conjunto. Claro, el conjunto. ¿Cómo está el conjunto armado? Sí, si no, vimos que cuando empezamos a ordenar la ropa que podíamos formar los conjuntos, entonces si no se hacían muchos premios y me parecía que era más importante armar el conjunto de camper y pantalón chomba y pantalón bermuda, y bueno, y dejar para los últimos premios las remeras o chombas que no tenían forma de combinar. Fuera de cámara contabas que el orden de los premios va de acuerdo a distintas temporadas que ha tenido la selección. Exactamente. De lo más nuevo hacia lo más viejo, digamos. Y imagínate lo que puede llegar a valer, la demanda que puede llegar a tener esa camiseta si el 7 de diciembre Argentina está jugando instancias finales, ¿no? Exactamente. Sí, cuando empezamos a clasificar, bueno, yo que entendía un poco más que Guille, le dije a Guille, bueno, acá lo que tenemos que hacer es ordenar en base al escudo. El escudo te va determinando la fecha más o menos que se usó en la indumentaria, entonces nos encontramos que teníamos ropa reciente de la Copa América o del año pasado, que lo pusimos como primeros premios. Obviamente la camiseta firmada iba a ser el primer premio, lógicamente porque está firmada por los jugadores, pero el resto lo fuimos clasificando por, digamos, por conjunto y por año de uso. Así que, bueno, después van a ver las imágenes, están buenísimos, tienen las publicidades que usa normalmente la selección y nada, ojalá que todos tengan la oportunidad de colaborar con la cooperadora y, bueno, son lindos premios. Guille, ¿dónde adquirir el bono de contribución que van a poner en venta? Vamos a tener el integrante de la cooperadora y estamos definiendo si vamos a incorporar algún otro negocio, un lugar que nos den para venderlo, para tener más, llegar a más gente. ¿A partir de cuándo, Guillermo? Y a partir del lunes ya estaríamos, lunes o marta más tardar, está imprimiendo cremachi el tema de los bonitos, así que ni bien está, sale la venda. Bueno, como decíamos hoy, para los tres, ¿no? El hecho de la iniciativa de David, ustedes que acompañan, y creo que todos los vecinos del Capitán Sarmiento debemos hacernos al menos de un numerito, creo que es una obligación para todos, porque el hospital es nuestro. Así que creo que todos tenemos la obligación de colaborar con esta propuesta de parte de la cooperadora. Y yo pienso, o sea, no entiendo mucho, pero el valor de la camiseta, más que está firmada, es un valor importante que tiene al momento del que lo ganan, ¿no es cierto? Porque mil pesos no se compra uno ni una remera común. Saquemos una cuenta, el furor que hay por las figuritas, que están en doscientos y pico de pesos en cada paquete, bueno, acá está la posibilidad de tener la camiseta y con la firma de los jugadores, mil pesos, realmente un precio muy barato. Si tomamos ese punto de comparación, uno conoce que hay gente que por ahí gasta dos mil, dos mil y pico de pesos del figurita cada vez que va al kiojo. Y sigo lo que dice Julio, los precios en los locales de venta de la marca, vista de la selección, de lo que va en la camiseta hoy, estamos hablando de treinta mil pesos va en la camiseta oficial. Y debe estar ese valor, sí, sí. Sí, sí, cualquier conjunto deportivo hoy, por lo menos Adidas, no baja de veinte mil pesos. Y bueno, en esta época donde está todo mundializado, tiene un plus y bueno, es una oportunidad como para que algunas personas puedan llevarse a este premio. Jorge, también para vos, en el hospital, ya vas a encontrar los bonitos para poder adquirirnos, la gente que concurra al hospital, no solo por la atención, sino también podemos ir al hospital a comprar un bonito. Sí, 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 van a estar en el hospital, aparte de todos los integrantes de la comisión. Y bueno, tenemos fe porque la gente siempre ha colaborado mucho con el hospital y con la cooperadora.